Hola, muy buenas, que tal chicos y chicas, estamos aquí en la web de RFoto y aquí os voy a enseñar como hacer una separación por frecuencia o separar de una fotografía lo que es el color y la textura dentro de la propia fotografía, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues por ejemplo, tenemos ya una fotografía que tenga una resolución aceptable, esta es la fotografía, si soy yo, bueno, da igual, eso me importa mucho y tenemos que hacer lo siguiente, dándole a control J, comando J en Mac, le damos, primero seleccionamos la imagen y control J y control J, creamos dos copias vale, lo siguiente que tenemos que hacer es, de seleccionar, digamos, quitar la pestañita del ojo, primera capa y dejar la segunda capa y vamos a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano con este filtro yo lo pondría entre 3 y 9, yo lo pondría yo lo voy a poner ahora mismo en 6 con 8 porque antes he hecho una prueba y más o menos me gusta este ¿Qué tenemos que ver con este filtro? que se quite bastante textura de la foto pero que el color, digamos, no se mezcle aquí igual se está mezclando un poquito pero bueno, para este tutorial vale, basta digamos que la textura se tiene que quitar pero a la vez que el color no se mezcle tanto o sea que con el desenfoque no se quite tanto color entonces lo que vamos a hacer ahora una vez que tenemos esto es la capa esta que tenemos arriba, vamos a darle una, bueno, antes de todo vamos a ponerle el nombre a esta capa, que esta capa se va a llamar exactamente capa de color y esta, la de arriba va a ser capa de textura entonces una vez que tenemos esto aquí le damos a imagen aplicar imagen y la vamos a aplicar con la capa, le vamos a dar la capa de color normalmente os suele poner la capa 0 o la capa de textura pero a vosotros le vais a dar la capa de color después le vais a dar a invertir, o sea normalmente lo suele tener así pues le vais a invertir y en fusión le vais a dar a añadir, ya lo tenía luego también una cosa muy importante es que en escala tengáis 2 y en desplazamiento 0 si no, no saldrá, vale una vez que tengamos esto en la capa de textura vamos a añadirle una capa de un modo de fusión de línea, o sea luz lineal exactamente este y ahora vamos a seleccionar las dos, la textura y el color y con control G o comando G vamos a crear un grupo de esta forma tan rápida y tan sencilla vamos a poder separar lo que es lo que es exactamente la textura del color por eso, por ejemplo, vamos a poner una prueba queremos quitar esto, esto que es textura o color pues vamos a ver, textura por ejemplo con la herramienta, herramienta pide el corrector puntual vamos a intentar quitarlo, vamos a hacer de las dos formas con la textura y el color, queremos quitar la textura y el color aunque normalmente suele ser más correcto quitar el color en este caso como os dais cuenta, se mantiene la textura y el color se ha quitado o se está intentando quitar al menos vamos a ver con la textura, a ver como se quedaría pues la textura la sigue manteniendo de esta forma entonces igual, más correcto sería en estos pequeños casos quitar un poquito de color y después añadirle la textura vale, ahí le hemos quitado un poquito de color y hemos mantenido la textura y en el caso de la textura hemos quitado un poco de textura y le hemos mantenido el color en este caso, a ver, vamos a poner esta pequita este granito de aquí vamos a ver con qué funciona mejor simplemente es ir viendo a ver si este ordenador quiere dejar de subir y de bajar gracias este granito de aquí no lo podemos quitar con el color porque es más que todo textura al ser un grano podemos quitar un poquito de color pero no todo el grano entonces quitamos el color del grano y después le damos a textura y quitamos la textura que es lo que sobresale que es el grano entonces nos quedaría así, bastante natural y ya solo sería ir viendo ir quitando, ir quitando aquí este rosita no me gusta entonces lo vamos a ir quitando un poquito no se aprecia mucho, ¿vale? pero una vez que estás en el ordenador viéndolo y el resultado es bastante satisfactorio pues eso es todo chicos un saludo nos vemos en la próxima aquí bueno, antes de todo vamos a intentar quitar este pelo de aquí estos palicos y ya como para acabar el tutorial pues para que veáis un poco de todo básicamente es el color que van a ser estos pelos de color no sé si os dais cuenta que antes estaban más negros y ahora se están convirtiendo más en color carne ¿vale? y ahora vamos a darle a textura y una vez que lo tengamos en textura aquí va a quedar un poco diferente porque exactamente estamos quitando pelo y al quitar pelo no queda tan realista pero bueno más que todo ahora vamos a darle color y luego bueno podemos mezclar también estas herramientas con la herramienta exactamente parche por ejemplo quitamos esto y lo ponemos aquí y se nos pone todo más normal aquí queda raro básicamente porque está rodeado de pelo y nosotros lo que hemos hecho es quitar el pelo pero si esto lo hacéis con detenimiento y más o menos igualando las zonas que tenga cercanas digamos por ejemplo la herramienta pincel corrector punto y la herramienta pincel corrector pues lo que hacemos es aquí mismo lo difuminamos un poco y cogemos una muestra de aquí y la vamos poniendo aquí pues ya está esto salía así se estaba poniendo pero bueno básicamente sería eso así quedaría una imagen bastante más correcta y así el tutorial que os expliqué en el anterior vídeo que es de cómo retocar una imagen de retrato que lo hice un poco vastamente a la hora de retocar las imperfecciones pues podréis hacerlo más profesionalmente eso sí cuesta un poquitín más como habéis podido comprobar pero va a crear un resultado más mejorado y con mayor profesionalidad ¿vale? eso es todo chicos un saludo nos vemos aquí en la web de RFoto hasta luego